tal amigos amigas de youtube bienvenidos un vídeo más miren hoy estamos aquí les quiero mostrar la colección de peyotes de los fósforas y les quería mostrar pues principalmente este que está en plena floración que es los fósfora williams y la especie de los fósfora williams y que está en plena floración abrió desde el día de ayer pero no tuve chance de grabarles ayer porque llegué tarde y ya la flor ya estaba cerrada pero quiero que vean cómo está aquí a mí donde trae un hijito trae un hijito y ya este periodo y este bueno aquí está la floración quiero aprovechar para mostrarles los demás los reggae hace como una semana más o menos el regrese como una semana y por eso los podemos ver que están como hinchaditos gorditos vean por ejemplo este lo acabo de regar les digo y está bien chonchito y podemos ver que trae crecimiento en el ápice a ver si florece este creo que ya tiene como dos años que no florecía y apenas el año pasado floreció aquí está este es de la misma especie que este williams por acá tenemos otra que está muy muy gordita vean está bien gordito de hecho hasta hasta este parece una pelotita de que tiene mucha agua ahorita de que los regué y ahorita no los voy a regar hasta como en un mes más o menos porque si no si se nos van a podrir de hecho está súper durito este creo que es lo fufora frixi o frixi o difusa no sé también no le no le encuentro todavía bien parecido pero no es williams podemos ver que las costillas están muy muy difuminadas pues muy muy irregulares a diferencia de por ejemplo este que si le ven las costillas bien marcadas o este este quiero pensar que es como un difusa o un frixi pero podemos ver también que trae crecimiento y esperemos que nos de floración y por último aquí tenemos otro williams que también no me ha dado flores pero miren aquí está este lo adquirí hace como un año y medio dos y parece que no trae crecimiento o parece que sí pero bueno vamos a esperar a que el solito crezca y quiero que vean que todos están gorditos así como hinchaditos por lo mismo de que les digo los he regado hace poquito acá tenemos unos areocarpus pero bueno estos los dejaremos para para otro vídeo aquí está el areocarpus más grande mucho cuidado con estos son súper súper sensibles al riego entonces ahorita están están recién regados pues todos entonces si me da pendiente que poquito exceso de riego y ya ahí quedaron lo importante para estos es tenerlo siempre en un sustrato muy muy drenante bien entonces es lo que les quería mostrar cuiden mucho los riegos recuerden tenerlo siempre en sustratos bien bien drenantes si vean que chulada y el hijito que por ahí andaba ya lo perdí aquí está bueno amigos me despido nos vemos en un siguiente vídeo y muchas gracias por por seguirnos aquí en el canal denle like compartanlos y no olviden seguirme en mi página de instagram se las dejo aquí abajito en la descripción para cualquier duda o si pues cualquier duda que tengan sobre su cultivo me lo hagan saber por medio de instagram bueno amigos nos vemos en un siguiente vídeo ah miren acá acá tengo otra no se las había mostrado aquí está otra y la colonia la colonia que está aquí abajito que también hay tricle cimiento entonces pues cualquier novedad pues ya ahí se las compartiré bueno amigos pues ahora si me despido nos vemos en un siguiente vídeo